Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Los que viven acá en California, pues, la están pasando crítica, ¿no? Porque está el calorón. Híjole. Por eso ahora nos vamos a ir a pasar un fin de semana agradable, suave. Este, va a ser un videíto diferente. Queremos ir a las cañadas. Más bien, vamos a ir a las cañadas. Vamos a ir a acampar, a cocinar en leña, a cocinar carbón, en plancha. Mi esposo va a llevar su plancha para lo que se nos ocurra hacer ahí. Y los chamacos, pues, ya me imagino, estos chamacos que ya están grandes, van a disfrutar a lo loco. Porque ahí, pues, las cañadas es un lugar de albercas. Tirolesas, de todo, de recreación. Y, pues, ahí, pues, los niños y todos los jóvenes y los adultos se la pasan súper bien, la verdad. Muy agradable. Pues, gracias por su lindo apoyo y espero que disfruten este video. Y ya les digo, así que nos vamos a ir a acampar. Fíjense que estaba pensando algo. Van a decir, qué presumida es la malla, qué presumida es, porque dice que piensa. Pues, sí pienso, fíjense. A muchos no les gusta ir a acampar. No a todos se les da la acampada porque no les gusta batallar, no les gusta. Lo que conlleva, vaya, la redundancia, el camping. Acampar. Que no me gusta andar acarreando con todo, dice. No me gusta andar batallando que con el baño, que no me gusta que la tierra, que no me gusta que, que, ay, no, que te levantas y no es lo mismo estar en tu cama. Pues, no, obviamente no. Va a ser lo mismo. Es algo diferente, es algo bonito. Para todas las personitas que les gusta la acampada. Hola. Ay, loquita. Ay, mira, ni emoción. Para todos los que, bueno, sabemos de todo en esta vida. Está comprobado, lo he comprobado durante las diez décadas que tengo de, digo, diez décadas, cuarenta décadas que tengo de vida. He comprobado que no a todos les gusta el camping, no a todos les gusta la playa, no a todos les gustan los pueblitos. Hay muchos que son de ciudad y se entiende y respeto a cada personita que no les guste. No estoy aquí para criticar a los que no les gusta. Simplemente estoy diciendo que no a todos se les da. A mí en lo personal, como yo soy de rancho, como yo soy de rancho. Rancho es para mí, porque hay muchos que me atacan, porque digo ranchito a donde yo voy, que es la casita de mis papás. Para mí es un ranchito, un ranchito. Y se quedó así. Vamos a ir al ranchito allá. ¿Por qué? Porque es rural, porque hay gallinas, hay. Mi papá tiene, bueno, tenía, ya no tiene. Antes tenía una vaca, un caballo, tenía un burro, tenía vacas, como ya les dije, cerdos y todo eso. Para mí era un ranchito, mi ranchito, mi pueblito. Pueblito es, ustedes ya saben. Entonces, para mí, el vivir fuera del pueblo, a faldas de un cerro donde no hay todas las comodidades, para mí ese era el ranchito. Pero como les digo, vamos a ir a experimentar eso. Eso es algo muy bonito, la verdad. Os espera una aventura muy bonita. Y a todos los que les gusta la acampada van a disfrutar este video. Un saludito. ¡Guapo! Todo lo que conlleva ir a acampar, ¿verdad, mijo? ¡Vámonos! Agarrando todo. Y no hay nada carne. Le vinimos a agarrar la carne, miren. Vacío está ese estante. Acá ya es todo de puerco, pero queremos res. Vinimos a la carne, pero no encontramos. Así que, ahorita le hablamos a un muchacho a ver si nos puede ayudar. Porque todo lo de res no hay nada, 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 no más puerco. Bueno, esperemos encontrar, porque ahora no queremos hacer carnitas. A hoy vamos a hacer carnitas asadas. Y a ver qué más se nos ocurre, porque nos vamos a quedar dos noches. Ya llegamos a nuestra casa. Miren. Esa casa. Miren, ya estamos listos hasta la actitud tiene la Ashley y Mateo, miren, ¿eh? ¡Vámonos, Mauricio! Él anda feliz porque nos vamos a ir camping. Miren, es lo que les decía, miren, implica mucho trabajo ir a acampar, pero se la pasa uno súper a gusto. Súper a gusto, ¿sí o no? Y las maruchas no pueden faltar, si no, no vamos, dice Caleb. ¿Verdad, Caleb? Sí, yo no voy. Sí, yo no voy. Bueno, faltó la rama, pero no voy. Pero bueno. Ahora sí, ¡vámonos! ¡Que se hace tarde! ¡Vamos con el grupo de Viridiana Carrillo! ¿Viridiana Carrillo? Ajá. ¿Vamos a ver ahí o qué? No, nomás eso. Que digas que vas con el grupo de Viridiana Carrillo. Ok. ¡Vale! ¡Vece! Es que para todo esto se tiene que arreglar. ¡Vale! Siempre venimos con Marquio Juan, como Marquio. Venimos con Marquio. Yo te alo salgo así. ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieren? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se vive? ¡Ja, ja, 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 ja. Y bien dichos. Miren, la experiencia es la suma de nuestros desengaños. Desengaños. Ajá. Ah, bueno. Otra cosa, cuenta con el tiempo. Hasta allá vamos, amigos. Donde está la bandera, hasta allá vamos. Y siguen los dichos, bien dichos. Y miren todo lo que hemos avanzado. Esa es una verdadera pasada, ¿vieron? Hasta allá. Vamos a caminar. Sí, venimos. Qué curioso, fíjate. Fíjate, Juliana. Qué curioso. Estábamos allá. Y ahora estamos aquí. Porque cuando estábamos aquí, no estábamos allá. Aquí hay otro. Lo mejor de la vida son las que yo tengo en el A. Yo confirmo. Yo confirmo. Ya llegamos a la cima. Hasta bailando llegó la Juliana. Llegamos. Miren nomás, qué bonito está el mirador. Qué bonito será el agua. Qué chulada, miren nomás. De aquí miran todo, 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 todo lo que tiene las cañadas. ¿A qué lado está el lago? Donde pueden andar en las lanchitas. Allá están las albercas, todo eso. Acá está la alberca de olas de niños. ¿Y hasta qué lado? Hasta allá. Allá es donde estamos nosotros. Imagínense todo lo que caminamos. Y acá arriba, miren. Esos, todos esos cabañitos que están a la orilla de la faldita del cerrito. Esos son para rentar. Tiene una alta variedad de cosas que hacer aquí en las cañadas. Es una experiencia única. Quien venga para hacer tirolesas. Hay muchos puentecitos ahí, miren. Tiene su tienda. He escuchado que hay una casa en renta grande, como tipo mansión, que está algo bien, ¿eh? Cuenta con todos. Buenos días. Cuenta con todos los lujos que puedas imaginarte. Eso sí, está un poquito, digamos, pero vale la pena. Vale la pena. Y ya, pues llegamos hasta acá arriba. Lo logramos. Ya vamos de regreso. Vámonos de regreso. Vámonos. Y hay cabañitas. Miren qué peculiares y lindas están esas cabañitas. Miren nomás, qué chulada. Esas que sí es que se me olvidaron las casitas de campaña. Preguntar por ese tipo de cabañas como indias. Y miren nomás, está cerquita del lago. No hombre, esto es una hermosura. Y todas esas cabañas, miren, para rentar. No hombre, qué barbaridad. Tantas cosas que se pueden hacer aquí en las cañadas. Miren, amigos, aquí termina el viaje, el tour en Tirolesas. Miren nomás, qué chulada. Miren nomás, atraviesas el lago, gritando todo pulmón. Así. ¿Verdad, mijo? Está algo bien. Mira. ¿Y esta niña? ¿Cómo gritan? Y miren, ya llegamos al lago. Como pueden ver, ahí, por este lado tenemos una prole. ¿Cómo se le llama a la prole de los patos? Mira cómo le sumerge la cabaña. ¿Patúveno? Que lo supe. Y de este lado está la laguna. Miren nomás, qué hermosura. Ándale. Miren nomás, qué bonito. Miren nomás, qué precioso. Aquí vienes, rentas las lanchitas. Y un buen tour en todo ese lago. Miren nomás, qué chulada. Y la higiene que tiene este lugar es espectacular. Es una belleza. Tienen bien limpio lo que son los baños, las regaderas. Todo, todo está impecable. Y siempre tienen botes de basura, miren. Y miren, allá el otro está, miren, para que no se acumule tanta, tanta basura. Sí o no, es una belleza, amigos. Es una verdadera belleza. Miren nomás aquí, qué chulada. Y los patitos, miren, qué bonito. Y más bonito cuando hay patitos bebés, ¿verdad? Sí. Bien suave. Y vamos a pasar por este puente. El muelle de San Blas. Ah, no, ¿verdad? Voy a aclarar un punto muy importante que dicen que cuando pagas tu entrada aquí, tienes derecho a las lanchitas. Así que amigos, no se paga. Miren nomás, qué belleza. Miren nomás, qué chulada. Chulada. ¿Y está así de bonito que también? Mmm, está diferente, pero el ladito siempre... Andale, anímate. ¿Eh? Anímate. ¡Ay! Enseñó sus armas. ¡Ah, tú me tocas y yo te... Esprayé. Esprayero. ¿Cómo es? ¿Ahora de los bebés? Ay, abrió sus alas. Se cree águila. ¿Qué, corazón? La colita. ¿Cómo bonito estás tú? Ah, qué bonito estás. Este, retiro lo dicho, my friend. Y son bravos, ¿eh? Son bravos porque cuando hacen eso están listos para contraatacar. Aquí nos estamos echando algo bien, miren. Aquí tenemos una chen profesional hizo tamales y están riquísimos. Miren nomás este tocilito y estos huevitos. ¿Qué te vas a echar? Huevito, tocino, ¿qué te vas a echar? No, ya te echaste, se tomó la edad. Yo llevo baño. Bien. Están vinando acá un changarrito que hay aquí mismo en las cañeras. Porque, ¿qué creen? Que se me olvidó el champú. Y anoche me lo prestó mi cuñada, pero dije, no, ya. Ya voy a ir a comprarme mi champú. Porque siempre se tiene que olvidar algo cuando uno va a viajar. Y cuando, sí traje el estropajo, el este para los trastes y el jabón para los trastes. Eso sí no se me olvidó. Como todo un abuelo, ¿no? Muy de casa. Pero el champú, sí. Y el enjuague. Porque, háganle cuenta que acá también, cuando uno se baña en las albercas, que no es muy lo mío, pero si me llego a meter, se enreda mucho el cabello. Entonces, es bueno siempre traer un aceitito o un enjuague. ¿Verdad? Pero aquí vamos, aquí vamos. Todo bien. Nos lo estamos pasando genial. Y cuando vengan a las cañadas, amigos, por favor, un dato muy importante. No olviden venir y comprar de este tipo de paletas, miren. Las mejores paletas del mundo. Algo viene. Y ya todos mis chamacos se van a la alberca de... Miren. Bye, guys. Bye. Bueno, amigos, pues es todo por hoy. Mañana a ver si puedo subirles un videíto para que disfruten junto con nosotros este paseíto suave, relajante. Cuídense y gracias por su lindo apoyo.